Pierrot, Academia de Teatro Musical para niños, niñas y jóvenes. Teatro, danza y canto en un mismo lugar. Vacacional Pierrot, Club Italiano, Cayo 85-6430, celular 300-452-1732, Barranquilla. ¿Qué hacer con los niños en vacaciones cuando los padres no lo estamos? Les tengo una magnífica idea, enseñarles arte, cultura, teatro musical, con la profesora Lucero Martínez Cazap, que inicia en Barranquilla una gran idea, gran noticia para el arte y la cultura de Barranquilla, la Academia de Teatro Musical Pierrot. Excelente noticia para el talento caribe, para quienes desean progresar como artistas de teatro, televisión y música. Pierrot hace parte de todos los personajes de la comedia del arte italiana, es un movimiento artístico-cultural que se dio a finales del siglo XVI en Italia, donde los comediantes iban de feria en feria mostrando sus historias, sus narraciones, sus comedias. En Italia se llama Pedrolino, como te digo eran compañías itinerantes, cuando llegan a Francia, toman el nombre de Pierrot. Barranquilla cuenta con una Academia de Teatro Musical, dirigida por una experta en el tema, la profesora Lucero Martínez Cazap. De una manera general te puedo decir, hacer teatro, hacer arte a nivel escénico, como el canto, como la danza, te permite el contacto directo con otro ser humano, sobre todo en estos momentos donde nosotros estamos abusando de todo lo virtual. Estamos dejando de lado las experiencias, los contactos directos con la otra persona. Cuando tú haces teatro, lo que más se da es la relación con el otro. Si deseas progresar en el campo actoral, hacer teatro, librar tu timidez y ser un triunfador de la vida, aprovecha esta excelente oportunidad. Comenzamos primero con la lúdica y poco a poco vamos enseñándoles la técnica del canto, de la danza y de la actuación. Hemos pensado darles técnicas de canto, de actuación y de danza. Pero tenemos como base la lúdica, el juego. No es comenzar de una manera académica, abusando de la paciencia y de la tranquilidad. Comenzamos con juegos dramáticos, comenzamos jugando cosas muy sencillas, pero que son divertidas y que hemos perdido. Yo te voy a decir, color, 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 y tú me vas diciendo lo que primero se te venga a la imaginación, pero sin censura. No digas esto está bueno, esto está mal. Color, rojo, amarillo, verde, negro, cúrpura. Lucero Martínez Cazap ha sido directora de importantes proyectos culturales como Barrio Arte, financiado por las Naciones Unidas. Si uno logra tener una experiencia en el teatro, porque hay ejercicios dramáticos donde tú trabajas la timidez de manera puntual, donde trabajas la improvisación de las ideas, de los sentimientos, todo eso se va constituyendo una base para tus futuras relaciones personales. Si es un vendedor, o sea con tus hijos, o sea un abogado, de todas las relaciones humanas se puede constituir una base. Cuando yo tenga un color me van a decir ahora en qué piensan. Verde, rojo, negro, blanco, azul, gris, lluvia. Lucero igualmente lideró Atlántico Joven en la prevención del consumo de drogas a través del arte. Si tú no le enseñas a tu hijo a condolerse, tu hijo no lo va a aprender. Si tú no le enseñas a tu hijo a darle la mano cuando tú lo presentas, no lo va a aprender. De la misma manera, si tú vas motivando a la persona, al niño, a que sepa expresarse, a que sepa decirlo con palabras lo que le gusta y lo que no le gusta, entonces en esa medida cuando sea adulto, no, lo va a poner en práctica, lo va a poder hacer. Es algo que nosotros le podemos ofrecer a los niños y a los jóvenes y a los adultos a través de la Academia Pierrot. La parte artística como tal, pero por otro lado, toda una formación en actitudes, en comportamientos a través de los juegos dramáticos. El arte de contar historias a través de la música es posible gracias a las enseñanzas de la profesora Lucero Martínez Cazap, el talento caribe puesto en escena. Hacer teatro musical a nivel de la infancia de los jóvenes es poderles entregar a ellos un mundo de sensibilidad. Es un mundo de relaciones con las otras personas, es un mundo de imaginación y de creatividad que tanto se ha ido como agotando. Impacto con Sergio García.